bueno entonces si continuamos con esas medidas en donde nuestro personaje puede estar por ejemplo sentado como lo haríamos como transportaríamos esas medidas bueno aquí es donde nos ayuda muchísimo eso de las mitades que gracias a que es 8 cabezas y no 6.5 o 7.5 es más fácil dibujar personas sentadas no sé sentadas con los pies estirados etcétera por ejemplo si yo quiero dibujar a una persona sentada es muy fácil hago una medida donde va a estar sentada digamos aquí está no divido a la mitad mitad y mitad ya sabemos que van ahí no arriba va la cabeza los hombros van un poquito arriba de la mitad de la segunda cabeza y de ahí hacia abajo tenemos a nuestro cuerpo que llega hasta la pelvis porque porque la cuarta cabeza llega prácticamente hasta la pelvis y sabemos que nuestros brazos también llegan aquí hasta abajo pero que sobrepasando la pelvis ahí ya podemos poner el quiebre que está sentado muy bien entonces luego aquí ya sabemos que de la mitad de la pelvis hacia los pies mide cuatro cabezas de la pelvis a las rodillas son dos cabezas y las rodillas hacia abajo son otras dos cabezas vale entonces ya sabemos aquí medimos y queremos hacer una rotación de pivote para calcularle con la tercera cabeza con la segunda cabeza que tenemos arriba podemos sacar la medida o medio o medimos prácticamente con los dedos o como queramos una dos vale más o menos por ahí una dos hasta aquí van las rodillas recuerden que las rodillas van en la mitad de nuestro cuerpo de abajo arriba y que hacia abajo ya van la otra parte y ahí está tenemos nuestro triángulo acá abajo y aquí tenemos a nuestra persona sentada y si queremos que el brazo esté hacia adelante fácil tenemos que hacer también una rotación de pivote donde está el brazo la medida la tomamos de acá abajo tal vez y hacemos exactamente lo mismo simplemente para practicar entonces estos ejercicios consisten nada más en que entendamos que esa de las medidas de ocho cabezas tiene un fin que es hacernos esto más fácil y que ya cuando estamos dibujando cualquier cosa en nuestro papel ya no tenemos que hacer tantas medidas tantas medidas después de que ya hemos practicado tanto y tanto y tanto entonces pues las cosas empiezan a surgir un poquito más fácil no obviamente este maniquí está muy tieso todavía porque no hemos visto ni los músculos ni el gesture pero por lo menos ya se ve que las medidas está bien hecho por lo menos no entonces así podemos seguir haciendo otras en donde nuestro personaje por ejemplo yo aquí ya dibujo la cabeza ya no tengo que dibujar todo lo demás por ejemplo y aquí ya hago las otras tres y así de fácil ya tengo yo lo mismo no hago detalles vean nada más con dibujar eso ahora uso de pivote los hombros figuras muy básicas aquí van los y ya vamos acomodando las medidas en caso de que por ejemplo aquí no hace falta medir dónde van los pezones porque no los vamos a dibujar dónde van los codos porque pues ya no los estamos dibujando ya no los aprendemos donde más o menos van si o sea el dibujo fluyó muchísimo más rápido pero después de tanto practicar una y otra vez una y otra vez pues es obvio que los resultados tienen que ser así vamos a dibujarlo otra vez ahora vamos a dibujar un cuadro que es un poquito más interesante y vamos a darle un poquito de movimiento y i 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 tengo ligeramente el brazo inclinado hacia un lado es obvio que esto no va a estar hasta abajo sino que va a estar un poco más arriba porque el brazo está levantado entonces aquí yo puedo poner la mano más arribita vale vamos a ponerle como un short para que nos empecemos a dar cuenta donde llegan más o menos las ropas y no estamos dibujando ni músculos nada nada más figuras muy básicas que nos van a ayudar a hacer el dibujo más rápido sí